hola qué tal a todos y bienvenidos a otro vídeo más donde continuaremos enseñando cómo crear una aplicación angular desde cero los primeros pasos en el vídeo anterior vimos cómo instalábamos angular y cómo instalamos angular y todas sus dependencias en lo que es windows 10 ahora en continuación a este vídeo vamos a aprender cómo crear una aplicación en angular así que vamos con el intro y volvemos ok estamos aquí y lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que vamos nuevamente a la página de angular clic que fue la que utilizamos anteriormente para la instalación vamos a hacerle zoom y aquí nos dice básicamente que tenemos que hacer lo primero que hicimos fue instalar angular de forma global ahora lo que vamos a hacer es crear una aplicación y eso se hace con el comando en g new y el nombre de la aplicación que tú quieres en este caso nos dirigimos nuevamente al power shell y ya te ubicas en el directorio en el que tú trabajes en mi caso me voy a ir a western y aquí voy a escribir vamos a darle zoom al máximo vamos a escribir en g new y nuestra aplicación se va a llamar portafolio no por folio por folio y damos enter y aquí nos empieza ya a preguntar ciertas cosas no como tú quieres tener un tipado estricto y demás en el en el workspace o en el espacio de trabajo de angular y que si queremos compartir esta información con alguna le decimos que no dice tú quieres agregar el routing de angular le vamos a decir que si para el próximo vídeo mostrar de que van las rutas de angular nos dice que si queremos trabajar con css sas o leerse cualquier pre compilador de estilos en este caso como la mayoría sabemos css lo vamos a hacer con css aunque recomiendo que si tienes experiencia en sas también uses el sas y listo aquí comenzamos a lo que es la instalación de los paquetes así que también te pido que por fans nos apoyes suscribiéndote al canal darle a la campanita para que estés pendiente de todos estos pequeños vídeo tutoriales en los cuales enseñamos a cómo crear fantásticas aplicaciones con angular volviendo en escena nos dice que perfecto que ya está todo ok cómo vamos a seguir o cómo revisamos esto bueno la mayoría de nosotros sabemos de visual studio code así que lo que vamos a hacer es abrir un un espacio de trabajo donde si buscamos la carpeta en nuestro espacio donde la creamos le damos open y vamos aquí otra vez vamos a abrir que se me hizo aquí esto vamos a agregar aquí close windows vamos a ver si buscamos una forma que no recuerdo aquí vale bueno le vamos a decir agregar el espacio de trabajo y agregamos la carpeta que hemos creado así que ahorita podemos ver cerramos esta vamos a mover esta y aquí tenemos lo que es nuestra aplicación vale no sé si le podemos dar zona esto perfecto tenemos aquí nuestra aplicación con la ayuda de nuestra terminal que si no sabes cómo abrirla es en terminal new terminal y vamos a proceder a correr el siguiente comando en james en james en james una abreviación toma unos segundos y lo que va a empezar a hacer esto es a levantar lo que es el proyecto en un puerto para que tú lo puedas visualizar en tu navegador a través de tu local house así que aquí vamos a quitar un poco el zoom y nos dice que vale que todo esto está correcto compilado perfecto vamos a ver nos vamos a dirigir al navegador y escribimos localhost 4200 localhost 4200 importante es el puerto por defecto que trae angular al momento de iniciar lo podemos cambiar sí sí que nosotros queremos hacer en g server guión guión por 4000 también lo podemos hacer escribimos más la palabra server y esto lo que hace es que nos levanta el mismo proyecto pero por el puerto 4000 así que si cambiamos el puerto pues ya tenemos así que de esta manera en tan solo 5 minutos ya tenemos una aplicación en angular hemos creado una aplicación en angular en el otro en el próximo vídeo que vamos a continuar vamos a aprender cómo crear un componente y luego cómo crear una ruta así que nos vemos en el próximo vídeo